¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa por la mente? ¿Por qué no piensas en mí? Parece que te divierte cuando me miras sufrir Olvidarte es el problema ¿Por qué no lo voy a hacer? ¿Cómo quieres que te entienda Si no te quiero perder? Aunque no te lo merezcas Yo seguiré siendo tuyo Porque no quiero extrañarte cuando se vaya el orgullo Voy a bajar la mirada y esquivar la realidad No me importa que contigo nunca deje de llorar Aunque no te lo merezcas Te llamaré en las madrugadas Suena tonto que lo digas Pero como me haces falta Te aprovechas que te quiero Porque bien que me conoces Sabes que voy a rogarte Aunque sea de perdedores Porque el corazón no entiende Por más que me decepciones Aunque no te lo merezcas Yo seguiré siendo tuyo Porque no quiero extrañarte cuando se vaya el orgullo Voy a bajar la mirada y esquivar la realidad No me importa que contigo nunca deje de llorar Aunque no te lo merezcas Te llamaré en las madrugadas Suena tonto que lo digas Suena tonto que lo digas Pero como me haces falta Te aprovechas que te quiero Porque bien que me conoces Sabes que voy a rogarte Aunque sea de perdedores Porque el corazón no entiende Por más que me decepciones Que me haces falta Porque en las madrugadas Yo creo que lo digas Pero me haces falta Y yo creo que lo digas